Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos, señoras y señores, a un análisis que vamos a hacer de el clásico en Las Vegas, Real Madrid vs FC Barcelona. Ya sabéis que ganó el Barcelona por cero tantos a uno. Era el primer partido de la pretemporada del Real Madrid, por lo tanto, vamos a ver cuáles fueron los aciertos y los errores que se vieron durante el partido y esperemos que, evidentemente, los errores que se vieron en el día de ayer, pues no se sigan repitiendo a lo largo y ancho de la temporada. Vamos a empezar con una jugada, señoras y señores, de un jugador que no es habitual que cometa este tipo de errores porque tiene gran calidad técnica y buena salida de balón, como es David Alaba. Vamos a verla, señoras y señores, aquí lo vemos, vemos una salida de balón del Real Madrid por parte izquierda, como Alaba abre hacia Rüdiger, ahí está combinando con Camavinga, Camavinga recibe de espaldas y rápidamente vemos la disposición táctica de presión del Barcelona, como cuatro hombres, hasta cuatro hombres, señoras y señores, acuden a la presión contra el jugador francés que, afortunadamente, goza de calidad técnica por un tubo y puede salir de situaciones muy peligrosas. Como pudo salir aquí, señoras y señores, en esta situación donde está tan atosigado por los jugadores del Barcelona. Aquí vemos cómo retrocede el balón para Rüdiger nuevamente, combina con Camavinga, Camavinga combina con Alaba y aquí, la verdad, vamos a tirar un poquito para atrás, yo creo que aquí la situación correcta era devolverle el balón a Chouameni, ¿vale? Pero Alaba, pues no sé qué le ocurrió en la mente, sintió ahí la presión de Robert Lewandowski, que es un jugador que, bueno, pues intimida bastante y se le fue a la cabeza y cometió un error que pudo costarle caro al Real Madrid, afortunadamente, pues aquí vemos cómo le regala el balón a Ansu Fati, que es uno de los jugadores más peligrosos del Barcelona, con todo el espacio del mundo para avanzar y afortunadamente, repito, reitero, pues la jugada terminó en nada gracias a, bueno, pues la ayuda defensiva de sus compañeros, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente jugada, señoras y señores, que también, curiosamente, está protagonizada por el propio David Alaba. Aquí la tenemos, señoras y señores, vemos una salida de balón del Barcelona desde la parte trasera, ¿vale? Como combinan en banda derecha, ahí recibe la presión Araujo, le envía ese balón largo a Lewandowski y, cuidado, aquí, un segundo tarde lo puedes pagar absolutamente caro, ¿vale? Y a Alaba, evidentemente, se le nota ahí, pues, la falta de ritmo, ¿no? Porque en condiciones normales, pues, se podría haber avanzado, ¿no? Pero llega tarde, ¿eh? Vamos a verlo claramente y cómo Robert Lewandowski sale como un absoluto titán, ¿eh? Aquí vemos el pase, señoras y señores, y cómo llega tarde ahí, una décima tarde, te meten muchos problemas porque mira todo el espacio que hay por detrás, ¿eh? Fíjate, todo el espacio del mundo para Robert Lewandowski, que rápidamente arma su pierna, visto que no tenía compañeros al cual ofrecer el pase y termina definiendo, pues, con un durísimo disparo, ¿no? Vamos a ver la siguiente jugada, señoras y señores, y es nada más y nada menos que una de las grandes ocasiones, por no decir la gran ocasión del Real Madrid en el primer tiempo, donde Valverde saca su gran disparo a pasear. Aquí vamos a ver la jugada, como el Madrid intenta trenzar por banda izquierda, recibe Rüdiger, levanta la cabeza, intenta filtrar ese balón, no llega Hazard a controlar, luego llega el mal despeje del Barcelona, me parece que es Jordi Alba que despeja con la derecha, le llega el balón a Valverde, que pone ahí el pecho de absolutamente piedra rocamaciza y lo primero que se le ocurre es hacer esto, ¿no? ¡Bum! Misilazo y rompiendo prácticamente el poste, yo creo que hizo un boquete ahí, ¿no? Hizo un boquete, yo he visto un dragón y vamos, el misil es absolutamente descomunal. Pasamos a la siguiente jugada, señoras y señores, aquí la tenemos, esta jugada es un lío donde Camavinga, que yo creo que realizó un buen partido, ¿vale? Pero cometió una gran cagada, como muchos otros compañeros, ¿no? Y es que ante la presión de Pedri, pues se confió, pisó el balón de malas maneras y Pedri le rebañó fenomenalmente el balón, ¿eh? Aquí vemos cómo se lo rebaña, ¿eh? Vamos a tirar para atrás para que lo veáis mejor. Cómo se confía, pisa el balón, ahí mal, Pedri se la rebaña y le regala directamente ese balón a Ansu Fati, que yo creo que tengo las dudas de si Courtois que se abalanza él de manera brutal para tapar el espacio, no sé si llega a rozar o no, la verdad, porque es una ocasión que normalmente Ansu Fati no llega a perdonar, no suele perdonar, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, ¿eh? Cómo se le tira encima ahí Pedri, cómo le regala el balón a Ansu Fati y cómo se abalanza ahí Courtois para tapar el espacio de manera fenomenal y eso hace que Ansu Fati pues dispare desviado, ¿no? Espectacular, la verdad, lo de Courtois es un portero absolutamente brutal. Pasamos a la siguiente jugada, señores. Y bueno, en esta jugada, señoras y señores, quiero destacar el papel de uno de los grandes fichajes de esta temporada del Real Madrid, que es Antonio Rüdiger, como jugando en una posición que presuntamente no es la suya, que es la de lateral izquierdo, pues puede ofrecer grandes cosas, ¿no? Aquí vemos la jugada, como el Barcelona intenta un balón largo, la corta el propio Rüdiger, que de primeras, de un despeje, ya se la envía a un compañero al pie, que es Kamavinga. Ahí aguanta bien Kamavinga poniendo el cuerpo, repito, tiene una calidad técnica Kamavinga absolutamente descomunal, sobre todo con alta presión del rival y vemos cómo ya le mete el balón al espacio para que Rüdiger empiece aquí con la locomotora, ¿no? Mira cómo arranca el tío, qué barbaridad, qué zancada, se mete incluso por dentro tirando la diagonal y aprovecha para buscar el disparo y disparar desviado. Buena jugada del señor Rüdiger en combinación con Kamavinga, que repito, realizó un gran partido a pesar de ese error que hemos visto anteriormente, ¿no? No todo se puede hacer perfecto, señores. Vamos a la siguiente jugada. Bueno, en esta jugada, señoras y señores, es la jugada del gol, ¿vale? La jugada del gol del Barcelona, donde esto no lo he querido remarcar demasiado en el vídeo, pero viendo el partido, ¿vale? Es una cosa continua, ¿vale? Los problemas que tiene el Madrid de salida de balón por el sector derecho con Lucas Vázquez y Militao, ¿vale? Son dos jugadores que no tienen grandes habilidades para sacar el balón jugado con presión alta y cometieron, sobre todo Lucas Vázquez, infinidad de errores y Militao también regaló muchísimos balones. Y en esta ocasión, pues el gol viene por un regalo en una mala salida de balón de Eder Militao, ¿no? Aquí vemos la jugada donde recibe Courtois en área pequeña. Vemos cómo intenta dar salida por el centro de manera peligrosa, debo decir, porque había un jugador haciendo la presión del Barcelona, ¿eh? Recibe a Ichoameni, que entrega de primeras para Eder Militao. Aquí combina en banda derecha con Lucas Vázquez, que es la peor combinación posible para dar salida de balón, repito y reitero, la peor que puede existir. El Madrid con muchos problemas, ahí consigue retroceder Lucas Vázquez en uno de los buenos balones que dio en salida de balón, la verdad, porque cometió muchísimos errores, muchísimos. Vemos cómo Courtois nuevamente abre el balón para Militao, aquí hace un pequeño recorte, ¿vale? Sufre la presión de dos jugadores del Barcelona, vuelve a tocar con Lucas Vázquez, repito, una combinación absolutamente mortal. Parecía que aquí iban a salir bien por primera vez, ¿no? Pero de repente Militao se medio resbala en ese cambio de juego, se le queda corto, recibe Rafinha y luego, pues, la genialidad, ¿no? La genialidad de Rafinha que mete un golazo absolutamente descomunal, ¿eh? Absolutamente descomunal. Bueno, y para terminar el vídeo, señoras y señores, ya que he querido dividir el vídeo en dos partes, pues vamos a finalizar con otra jugada donde queda retratado Eder Militao que ya terminó mal la temporada anterior y parece que este inicio tampoco anda muy fino. Podemos excusarlo con que es el primer partido de la pretemporada, ¿vale? Pero hay que decirle al chaval que espabile, ¿vale? Porque si no, Rudiger al medio y Mendía a la izquierda, ¿vale? Y se acabaron las tonterías. Esta jugada empieza, señoras y señores, con un duelo absolutamente brutal físico de Araujo con Rudiger por banda derecha, ¿vale? Llega muy forzado Araujo, pega un misil de centro que consigue salvar a Ansufati. Aquí vemos como la rebaña antes de que salga por banda. Y, señoras y señores, vemos cómo le tira al de Marquez Rafinha cayendo en banda izquierda, pero hay que fijarse en Militao, ¿vale? En Militao, que es el hombre de las botas naranjas. Que, bueno, pues obtiene una pasividad absolutamente lamentable y esto hace que evidentemente Rafinha llegue con toda la ventaja del mundo para poner un centro de absolutamente oro, ¿no? Vamos a verlo aquí, ¿eh? La pasividad de Militao, cómo tarda en reaccionar. Le da tiempo de sobras a Rafinha a levantar la cabeza y luego, pues, lo demás ya es Robert Lewandowski, el superkiller, ¿vale? Como sabe leer perfectamente el desmarque, ¿vale? Para avanzarse a los defensores. Y menos mal que aparece ahí Álava al corte, metiendo un corte absolutamente fantástico, pero evidenciando evidentemente que por una pasividad defensiva puede generar prácticamente medio gol, ¿vale? O sea, hay que estar enchufados a tope. Evidentemente, esto es el primer partido de la pretemporada. Tenemos la excusa de eso, pero viene de lejos lo de Militao, ¿vale? Viene de lejos, señores. Así que aquí termina el vídeo de la primera parte. Este es el análisis que he realizado. Haré de la segunda también, si os gusta. Y os deseo a todos, pues, una feliz Navidad. Apoyar a tope, señores. ¡Nos vemos!